La serie, Silvia Pinal, Frente a Ti, está basada en la vida de la actriz mexicana Silvia Pinal, quien es un icono viviente de la época de oro del cine mexicano. ¿Qué es la serie? Es un juego de estrellas que entretenía a millones de mexicanos. Silvia Pinal se salió con la suya, pero para llegar a alcanzar sus propósitos no transitó un camino sencillo como ella misma reconoce. Y aunque afirma que no ha visto la bioserie que produjo Carla Estrada, agradece a sus compañeros el haber recreado su vida. Aquí puedes ver el primer capítulo de Silvia Pinal de Frente a Ti. Te presentamos quiénes son los personajes de la serie de Silvia Pinal y qué tanto se parecen los actores que los interpretan. Y a Ti. Cantoral es Silvia Pinal. Gonzalo Guzmán es Enrique Guzmán. Enrique Guzmán es un cantante de rock and roll y tercer esposo de Silvia Pinal. Con él tuvo dos hijos, Alejandra Guzmán y Enrique Guzmán. Roberto Sosa es Agustín Lararicardo Franco es Jorge Negrete María de la Fuente es María Luisa Hidalgo, madre de Silvia Pinal. José Luis Santander es Moisés Pazque. El padre de Silvia Pinal Arturo Peniche es el general Luis Pinal, padrastro de Silvia Pinal. Alberto Casanova es Rafael Banqueix, el primer esposo de Silvia Pinal. Durante su matrimonio con Silvia Pinal, procreó a Silvia Pazque. Él también es padre de la cantante Rocío Banqueix, Harry Eitner es Emilio Azcárraga Milmó fue dueño de Televisa y pareja de Silvia Pinal. Pablo Montero es Gustavo Alatristil segundo esposo de Silvia Pinal y con quien la actriz procreó a su primera hija, Viridiana Alatriste. Ernesto Laguardia es Tulio Hernández cuarto esposo de Silvia Pinal. Tulio Hernández fue un político priista, gobernador de Tlaxcala de 1981 a 1987. Jorge Gallegos es Pedro Infante. Marcelo Córdoba es Arturo de Córdoba. Adriana Nieto interpreta a Silvia Pasquel, la primera hija de Silvia Pinal. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete!